Poco después de las 11 de la mañana del 13 de marzo de 2015, Eva, nombre ficticio con el que la sentencia de la Audiencia Nacional quiso preservar su identidad, inició una cadena de tweets de amenaza a España, a la que acusaba de haberse atrevido a conquistar tierra de musulmanes. En el hilo, sin duda apasionado, Eva dice lo siguiente, quizá en España no habéis escuchado sobre ataques yihadistas desde los ataques en los trenes de Madrid. Pero os juramos por Alá que pronto tendréis miedo hasta de pasear solos por vuestras calles como dijo Alfonso también nombre ficticio. Así que dejaros hic de tonterías y más represión contra los musulmanes, porque al final los que perderéis sois vosotros, ¿acaso creéis que hemos olvidado nuestro Andaluz? Eva es O'Kaina Aboudrar, marroquí de 20 años detenida en Pájara Fuerteventura el 8 de diciembre de 2015 por sus vínculos con el Estado Islámico ISIS, en sus siglas en inglés. El tal Alfonso es Maroguán Ben Nacer, marroquí de 33 años detenido en Mataró, Barcelona el mismo día que la joven Aboudrar y por el mismo motivo. Los dos fueron condenados en julio a tres años de cárcel por integración en organización terrorista. Ambos formaron un entramado en Twitter en el que promocionaban al ISIS y en el que, además, marcaban un objetivo el regreso de Al-Andalus, en referencia al territorio de la península ibérica bajo dominio árabe en la Edad Media. Un anhelo constante del yihadismo desde la primera mención a Al-Andalus hecha por Osama Bin Laden en 1994 hasta los atentados de Cataluña de agosto. Aquella primera vez del jeque saudí era, aunque resulte paradójico, menos beligerante que cualquiera de los mensajes de Aboudrar. En otro tuit, del 12 de diciembre de 2014, dice, el Estado Islámico permanece y se extiende desde Al-Andalus, Estado Islámico, permanece y se extenderá. No lo dice la sentencia, pero si en algún momento hubo duda de la adhesión de esta joven marroquí a Lisis, ese mensaje la disipaba. Es lo que se denomina en árabe vaquilla permanencia, una de las cualidades que el grupo yihadista se arroga, tanto en sus medios como en los panfletos que reparte por el califato, hoy en Horas Bajas. Proclamas al margen, el caso de estos dos marroquíes, presos y condenados por la audiencia, ejemplifica sin duda lo que aún hoy representa Al-Andalus y España para el yihadismo. La pregunta es si esta obsesión supone una amenaza. Los yihadistas no sólo utilizan Al-Andalus de un modo metafórico, señala Manuel R. Torres, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y experto en ciberseguridad y yihadismo, es una meta de un horizonte muy lejano. El razonamiento es lógico Elisis o Al-Qaeda practican la violencia y usan esta referencia histórica para legitimarla. Cualquier atentado en España, prosigue Torres, autor del ensayo Al-Andalus 2,0, tiene un plus de legitimidad. Lo tuvieron sin duda los atentados que cometió la célula de Ripolle en Cataluña entre el 17 y 18 de agosto, que causaron la muerte de 15 personas. Cinco días después, tras varios comunicados del ISIS poco precisos en los que asumían los ataques, la filial mediática del grupo yihadista Ndeir Echor provincia oriental siria difundió un vídeo en el que Abulais al-Kurdubi, el cordobés, decía lo siguiente, con el permiso de Al-Aa. Al-Andalus volverá a ser lo que fue tierra de califato. Los yihadistas no solo utilizan el término en sentido metafórico es una meta de un horizonte muy lejano, señala el experto Manuel Torres. El cordobés nació hace 22 años bajo el nombre de Muhammad Yasin Aksan Pérez, de madre malagueña y padre marroquí. Detrás de él, la grabación mostraba a otro miembro del ISIS, Abu Salman al-Andalusi, con un dominio muy pobre del español. Entre los expertos extrañó que, si bien los ataques en Cataluña tuvieron un gran eco mediático, el grupo yihadista no fuera capaz de contar con buenos portavoces españoles para sacar partido propagandístico. Sirva de comparación Francia, objetivo del yihadismo, que ha sufrido el eco de decenas de vídeos en los que jóvenes franceses llaman a sus compatriotas a hacer la misma ejira que ellos. Al-Andalus es un referente, y España, un habitual de las proclamas yihadistas entre ellas, la realizada por el actual líder de Al-Qaeda central, el egipcio Ayman al-Sawahiri, el más prolijo en estos mensajes, según el recuento del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional GESI, el pasado 5 de enero. El número 2 de Bin Laden instó a hacer la yihad contra la usurpación de tierras de musulmanes como Ceuta y Melilla. A pesar de ello, la importancia de España o los españoles tanto en las actuales filas del yihadismo como en el listado de objetivos terroristas no se corresponde con esa obsesión por el imperio perdido. El número de españoles o residentes en España que han hecho en tiempos del ISIS es a ejira, algo más de 200, no es uno de los más significativos entre los yihadistas no árabes. No se tiene constancia de que alguno haya accedido a puestos notables de la organización. Precisamente al auto de condena deben nacer y abou drar se le escapa un nombre sin proteger a Atraf. Se trata de Atrafioguayed, con nombre de guerra a abuanas Atrafal andalusí. Es considerado una suerte de responsable desde el califato de difundir la línea de operación del ISIS en España para que actúen sus acólitos. Pero no es español, es marroquí. En los últimos 30 años contamos tres atentados de corte yihadista el del 12 de abril de 1985 en el restaurante El Descanso Madrid, frecuentado por militares estadounidenses 18 muertos, las bombas en los trenes del 11M de 2004 en Madrid 192 muertos, y los ataques de Barcelona y Cambrils del pasado agosto de 15 muertos. Al-Andalus mantiene todavía una importancia simbólica para los yihadistas, señala Amarnaza Marasingam, experto del Instituto para el Diálogo Estratégico, con sede en Londres. El hecho de que no haya habido muchos ataques en España se puede atribuir a las fuerzas de seguridad que han detenido células y tramas antes de que maduraran. Es lo que el Ministerio del Interior Español denomina arrestos en fases tempranas, practicados especialmente desde que en junio de 2015 se elevase a 4 el nivel de alerta 208 arrestos. En 2016 se registró un número récord de menciones a Al-Andalus en la propaganda radical. También se han disparado desde agosto el GES y registró un número récord de menciones a Al-Andalus en la propaganda yihadista en 2016, debido, según explica el profesor Torres, a la hiperactividad propagandística del ISIS en todos los frentes. Hasta los atentados de Cataluña, 2017 era un año con pocas referencias a España, pero los ataques de la célula de Ripolle, las dispararon. Torres matiza, no obstante, que estas menciones no tienen que ir forzosamente acompañadas de terrorismo. No tienen una lectura agresiva necesariamente, apunta, España no está en el marco de las prioridades yihadistas. ¡Gracias!